aquí en el estudio de esta mañana a todos nuestros invitados que viene a hablar de un evento muy importante, muy, muy, no sé si es el primero que se lleva a cabo, es el, ahorita nos van a decir, el desfile de moda Israel Fashion México. Brenda Haid, bienvenida. Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí otra vez. Gracias por invitarme, gracias por su espacio, de verdad. ¿Quiénes más vienen? Vienen, por supuesto, el señor embajador Zvi Tal, ¿lo dije bien? Sí, excelente. El embajador Zvi Tal, gracias, es el embajador de Israel en México. ¿Y quiénes más vienen? Pues tenemos diseñadores, tres de Israel, tres de México. Está con nosotros Sharon Tal, quien es la diseñadora de la marca Masquit, que es la marca más antigua que existe en Israel. Tenemos también a Shir Goldstein, que es la diseñadora de la marca Nanik. Tenemos a Marco Corral, que es el director de moda del evento Israel Fashion México. A Lidia Lavín, una de nuestras diseñadoras mexicanas por excelencia. Tenemos de ese lado a Ricardo Covalín, de la marca Pineda Covalín. Bienvenido. A Gerardo Torres, otro diseñador mexicano nuestro, él viene de Mérida. A Raquel, que viene representando a la marca que es israelí, es especialista en novia, se llama Liz Martínez la marca, ya está en México. Entonces aquí es... ¿Es una marca israelí que se llama Liz Martínez? Que se llama Liz Martínez. Increíble. Y que ya está en México. Entonces estamos viendo ya cómo la colaboración entre ambos países sí se puede llevar a cabo. Oye, ¿y cuál es en esta... Bueno, lo que veremos en este desfile, en esta semana, las particularidades de la moda israelí? ¿Cuáles son estas cosas que veremos? Pues ahora sí que ellas nos van a decir lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver, especialmente en tu colección, sobre Israel, en tu colecciones? En mi colecciones, siempre se verán embruiderías o prints que son inspirados por Israelísimos y culturas y históricos, arquitecturas. Es todo viene en un muy moderno modo, en muy moderno patterns y colores, pero es todo inspirado por las vibras israelíes. Ok, voy a traducir antes de que se me olvide lo que dijo. Que vamos a ver la arquitectura, todos los tejidos, todo lo que tiene que ver con el color y con la cultura israelí. Sí, estos tejidos especiales. ¿Cómo de ti? So my collection is going to combine Mexico and Israel together. I'm going to show a lot of colorful and beautiful print that's going to power the woman and express everything. Su colección va a empoderar a la mujer, es mucho estampado, lo que vamos a ver, mucho color, la combinación, y ella trató de combinar México-Israel. Y sí lo van a ver, cuando yo vi su colección, creí que era mexicana, por el uso del color. De verdad, creí que era de Lidia Labín. Sí, sí, sí. Muy bien. La verdad, muy bonito. Y me gustaría que los demás también... Bueno, ustedes llevan a cabo la entrevista. Ahorita me llaman la atención, mencionaban los bordados, mencionaban los colores. ¿Cuáles son esas similitudes? ¿Qué es lo que encuentran puntos en común entre la estética de un país y de una cultura con la otra? ¿Quién quiere hablar? A ver, ¿quién quiere hablar? Bueno, primero, se me hace que es muy interesante esta mezcla. Estamos celebrando los 70 años de una relación México-Israel. Y creo que actualmente, pues el diseño, lo que estamos viendo es que cada uno va a representar las partes tradicionales de su país. Nosotros en Pineda Covalín vamos a mostrar la historia y naturaleza de México. Y lo que estoy viendo es que cada uno, a través de o estampados o bordados, va a mostrar esta tradición. Entonces, creo que lo que actualmente en la moda está pasando es que nos gusta regresar a la historia y contar la historia de un país y alejarnos un poco de esta globalización. No sé si alguien más quiere agregar algo respecto como esta... Combinación o similitud. Pues a mí me parece que hay muchas cosas en común. La verdad, el manejo del color creo que es uno de los temas importantes. Otro, también la recuperación de las tradiciones textiles que hacen las diseñadoras que están con nosotros. Y creo que es muy afortunado poder ver este legado, cómo también se ha transminado culturalmente hacia Israel y hacia México, ¿no? Con las nuevas, digamos, el diseño contemporáneo. Los viajes, el intercambio cultural, las relaciones con Israel. En mi caso, bueno, pues siempre hay cómo nutrirte de ver lo que está pasando con gente que vive en México, pero que al final también vienen de otro lugar y se combinan tanto la comida como la música, como los textiles. Y bueno, pues creo que va a ser súper interesante ver esta combinación y ver cómo al final, como dice Ricardo, estamos expresando nuestra cultura contemporánea, pero analizando esta parte histórica y rescatando muchos de los elementos. Y este evento es parte de los 70 aniversarios de las relaciones, señor embajador de Israel en México. Es vital, ¿qué más hay en el marco de la celebración del 70 aniversario de las relaciones México-Israel? Quisiera sobrallar la palabra, que fue la palabra clave en los comentarios que ya escuchamos, que es la cultura. Porque el fashion, la moda, es parte de la cultura y para nosotros dos culturas muy antiguas. Obviamente fue una iniciativa muy lógica incluirla en los eventos de los 70 años. En cuanto a otros eventos que vamos a tener, hay, por ejemplo, un seminario sobre un proyecto arqueológico que se llama Magdala, en la parte norte de Israel, juntos con la Universidad Anahuac de la Ciudad de México, tres universidades israelíes, una universidad española, y refleja, obviamente, lo que tenemos en común, que es también la fe, las religiones. Tendremos un evento gastronómico, conciertos, de todo. Traemos hace poco, hace una semana, un grupo de mariachis israelíes al festival anual en Guadalajara. Entonces, hay de verdad muchísimo. Y un poco regresando a este evento que tiene que ver con la moda, como dice, y la cultura de ambos países, ¿qué representa para Israel justamente que se lleve a cabo un evento de esta naturaleza aquí en nuestro país? Es una muestra de cercanía entre los pueblos, entre las civilizaciones, las culturas, porque es de verdad lo que dura, lo que es más sólido, porque los políticos vienen, se van, pero al final hay los lazos entre los seres humanos. En este sentido, puedo, por ejemplo, platicar un poquito de una iniciativa que tomamos durante la pandemia, acercar dos grupos musicales, los zumberos mexicanos, con un grupo israelí que se llama Atraf, conocido por sus ritmos latinoamericanos, y sacaron una canción en hebreo y en español como muestra de solidaridad hacia los pueblos. Otros ejemplos que tenemos en la historia de siete décadas de relaciones, México fue uno de los tres proveedores de crudo a Israel durante el siglo pasado, y siguiendo haciéndolo también durante el boicot árabe de los años 70, es un gesto, es un hecho que no vamos a olvidar jamás. Por otro lado, Israel mandó dos delegaciones de rescate después de los temblores del 1985 y del 2017. Otro ejemplo de la cercanía, de la solidaridad. Cuando se habla de moda, muchas veces se cree que es una industria exclusivamente de lujo, que no tiene estos dejos, como decía el señor embajador, de algo completamente cultural y que refleja mucho más. ¿Cuál es la relación de Israel con la moda? ¿Y cómo ven la relación de México con la moda? La pregunta es para... Para ellas, sí. ¿Cuál es la relación de Israel con la moda? ¿Y en dónde se encuentra en este momento que vienen aquí a México? ¿Cómo es la relación de Israel con la moda? ¿Israel con la moda en general? Sí. Creo que si miras en el pasado, en los 50s y 60s, Israel era un empire de textiles y moda. Tieníamos tantas fácticas en Israel. Israel en los 50s era como un imperio. Tenía muchos textiles y tenía muchas empresas y muchas fábricas. Yeah, we used to have fashion wigs that buyers from all over the world used to come to business. Tenía fashion wigs. Todos los compradores de todo el mundo iban a Israel. And a lot of companies like Calvin Klein and Boss, they used to produce in Israel. But then around the 80s, the government decided to put all the money in high tech. Poner todo el dinero en la tecnología y entonces lo que no era tecnología sufrió la moda. So we had some kind of break from fashion. Entonces tuvieron como un break, como una separación muy marcada de la moda. And in the past few years, I think around 10 years maybe, y de 10 años para acá más o menos. Yeah, Israeli fashion became a very well-known fashion in the world. La moda israelí se empezó a dar a conocer mundialmente. Y en cuanto a México, ¿cuál dirían que es esa relación que tenemos y cómo se van a encontrar estas nuevas eras de la moda, tanto de Israel como de México? Yo desde la industria de los vestidos de moda, creo que la cultura y la moda que viene desde Israel ha revolucionado y está revolucionando la industria de los vestidos de moda en México. De novia. De novia y de moda. La moda como tal en las novias solía ser o suele ser muy tradicionalista y hoy en día Lee representa modernidad, representa el empoderamiento de la mujer y representa mucho más allá de la personalidad de la mujer y de ver feliz a las mujeres el día de, en sus días, en sus eventos especiales sobre todo. No, y hasta esos vestidos te los puedes poner en cualquier otro momento. En cualquier otro momento. De hecho, yo me voy a poner un vestido de novia para el desfile y no parecer de novia. Ya se los dije. Sí, con esos estereotipos. Esos mitos, estos paradigmas que yo creo que son limitantes y eso es lo padre de la moda. La moda nos empodera a todos de cierta forma. Todos la tachamos, bueno, o la tachábamos y espero que eso se empiece a romper a partir de este tipo de iniciativas de banal. Pero va mucho más allá. Hay toda una cadena de producción detrás de que se alimenta de esta industria, claro, y que se le da trabajo a muchísimas familias, se les da de comer. Y es importante que haya iniciativas como esta, proyectos como este que estamos haciendo entre Israel y México porque se empodera a ambos países con conexiones, con negocio. Y por eso me gusta Liz Martínez porque ese ya es el claro ejemplo de que se puede hacer esta sinergia entre ambos países. Entonces, es muy importante llevar a cabo este tipo de iniciativas. Hoy en día la moda es inclusiva. Entonces, es un mensaje impactante por la sociedad. ¿También? Hay veces que mediante el lenguaje de la moda se llega mucho más allá y se dicen más cosas que hablando. Se llega a corazones, se emanan sentimientos y muchas veces eso es lo que necesitas para despertar un cambio y para llevar a cabo una acción que realmente tenga una reacción. No deja de ser una cosa que tiene que ver con la identidad, ¿no? O sea, con la identidad propia y también con la identidad de una cultura. Pero esta inclusión, ¿no? Ya permite que justo lo veas de otra manera. ¿Qué tiene que aportar Yucatán a esto? A esto. Bueno, yo creo que Yucatán es un país extraordinario, es un estado extraordinario que nos ofrece muchísimo gastronómicamente. Casi somos un país. Casi somos un país. Gastronómicamente, culturalmente, es un estado increíble. Y creo que en la moda tiene un campo amplísimo, ¿no? Creo que el tema de trabajar con los artesanos mano a mano, el poder reinventar a través de la industria de la moda el trabajo hecho a mano, es algo brutal, ¿no? Me parece increíble. Y estos foros y estos proyectos de moda me parecen extraordinarios, que nos permiten crecer y nos permiten mostrarle a los ojos del mundo lo que es realmente nuestro país. ¿Quieres decir algo? Sí, yo también no quisiera soslayar que también para nosotros los diseñadores de ambos países sí significa una oportunidad de negocio. Creo que al ser un proyecto avalado por la embajada, creo que es importante que se puedan extender los lazos para que haya esta unión comercial, que ya vimos que es posible, y que nos inviten también a foros en Israel y que también podamos acceder al mercado israelí. Y que se reciben, ¿no? Así como ellas, seguramente van a acceder a nuestro mercado. Ya lo dijiste en televisión abierta, entonces el negocio también es importante. Me encargo de eso. De allí podemos generar empleos y de allí podemos generar también, pues, la innovación en ambos países. Marco Perroal, ¿quiere decir algo también? Sí, sobre todo que lo importante de la unión de los dos países es que aún así conserva cada diseñador un estilo muy particular. Cuando estabas hablando de Yucatán y la riqueza, él va a presentar colecciones de alta costura, que puede ser de cualquier país. Entonces, sí es importante el hecho del origen, tanto de México como de Israel, pero hacer una moda contemporánea, moda que va más allá y no encasillarlo en lo típico mexicano o israelita, sino sí son los orígenes, pero estamos haciendo algo vendible, con propuesta, con calidad sobre todo, ¿no? Usable, usable. Porque muchas veces nos critican que no estamos haciendo moda tradicional. Claro, todo lo que nosotros presentamos emana de nuestra historia, tanto israelí como mexicana, de nuestra cultura, de nuestras raíces, pero tiene que ver con cada idea que tiene cada uno de nuestros diseñadores. Es moda contemporánea, moda que podemos utilizar como lo que traigo puesto yo, que es de Lidia Alavín, como lo que trae ella, como lo que trae cada uno de los diseñadores, porque eso es lo que vende, eso es lo que podemos usar, eso es lo que salimos a trabajar. Lo que queremos mostrar, ¿no? Lo que queremos mostrar, y eso es lo que va a reactivar la economía, que eso es lo importante, porque al final eso es lo que se necesita. Y Pineda Covalin, que es una marca icónica. Sí, de colores. Hace mucho tiempo, imitada. Yo conozco otras marcas en otros países que no los conozco, pero los imitan. Pero jamás igualada. Jamás igualada, claro, claro. ¿Para ustedes qué significa participar en este evento? Bueno, a mí me encanta. Además de este, bueno, del evento, mi relación con Israel ha sido, digo, desde niño, digo, yo estudié en la escuela judía, yo he tenido y he vivido esta relación desde niño. Entonces se me hace algo, pues, increíble poder llevar la cultura mexicana a Israel o poder mostrar lo que se hace aquí en México. Que en este caso, como dice Brenda, va a ser la parte cultural, pero va a verse de una manera actual, contemporánea, algo que podemos usar, donde vamos a llevar un poco de historia y de naturaleza de México. Pues va a ser un éxito sin duda. Gracias por habernos acompañado. Brenda, gracias. Gracias. Gracias a todos. Antes de despedirnos, también quisiera decirles otra cosa que es muy importante. El conocer las manos detrás de los diseños, detrás de lo que traes puesto. Eso es lo que te hace enamorarte de eso y seguirlo consumiendo. Entonces, hay que conocer a nuestros diseñadores, hay que conocer quién elabora nuestras prendas. Quienes los creadores. Y síganos en nuestras redes sociales para que vean todo acerca de nuestro desfile. ¿Cuáles son? Arroba Israel Fashion México y arroba Israel en México. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Vamos a una pausa, regresamos. Por supuesto, tenemos más. No se vayan.